Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Todas queremos cumplir nuestros sueños y metas y para lograrlo, debes tener algo muy presente, debes mantener en secreto ciertas cosas. Sí, de acuerdo a la sabiduría hindú, una de las claves para alcanzar el éxito radica en que te abstengas de decirle a todo el mundo cuáles son tus planes a futuro. Los hombres sabios de la India tienen una filosofía de vida muy clara y uno de los puntos más importantes que han dado a conocer es que para poder ser próspero en la vida, necesitas mantener siempre el misterio sobre tus planes. Hoy te daremos a conocer las 7 cosas que debes mantener en secreto para alcanzar el éxito de acuerdo a la sabiduría hindú. 1. Mantén en misterio tu caridad si vas a dar algo a los demás, hazlo para sentirte bien contigo misma no para tener el reconocimiento de los demás. Recuerda que lo más importante es sentirte bien en tu interior sin importar lo que el resto del mundo piense o diga de ti. 2. No hables de tus planes a futuro Este es de los puntos más importantes Si realmente estás dispuesta a trabajar duro para cumplir tus metas, no le cuentes a nadie cuáles son tus planes a futuro o podrías arruinarlo todo. Las energías de las personas a quienes cuentas tus planes y sueños por cumplir podrían obstaculizar que eso suceda, así que mejor mantén en secreto esto y demuestra con hechos que puedes lograr todo aquello que te propones. 3. PESELS 3. No necesitas exponer tu valentía ni heroísmo siempre nos vamos a encontrar con situaciones complicadas a lo largo de nuestra vida. Y más que dejarte caer, debes aprender a levantarte de la mejor manera y sin gritarle a todo el mundo, lo mal que te va en la vida. Resuelve tus problemas en silencio y sin quejarte tanto, hay personas que pueden con tus problemas y con mucho más. 4. No eres la única persona que sufre en el mundo. 4. No reveles tu conocimiento espiritual si eres una persona espiritual y ávida de paz en el mundo, empieza contigo misma. 5. No trates de cambiar los hábitos de otras personas señalando que lo que hacen, está mal. Si eres vegetariana o vegana, por ejemplo, no critiques a quienes comen carne. Si quieres generar una resonancia armónica, empieza por ser tolerante y predicar con el ejemplo, nada más que eso. Lee también, 6 trucos psicológicos para influir en la mente de un hombre y conseguir lo que quieres. 5. No le cuentes algo. Hablas a todos tus problemas familiares. Hablar de tus problemas a veces es necesario para desahogarte y sentirte mejor. Sin embargo, debes evitar que tus conversaciones solo se enfoquen en temas similares. La mayoría de nosotros tenemos conflictos familiares y personales, pero eso no quiere decir que solo vayas a hablar de eso cuando veas a un amigo. 6. Dí no a los chismes por qué cargar con la vida de otras personas. Si quieres tener éxito en la vida, debes enfocarte solo en ti misma. Llevarte los problemas ajenos es una pesada carga que ni te conviene tener, ni necesitas tener. Si en tu oficina o escuela también escuchas hablar mal de alguien, no lo comentes ni hables al respecto. Los chismes solo envenenan tu alma y queman tu energía. Enfócate en ti, 7. La soledad es necesaria en el proceso. Encontrarte contigo misma es de los mejores regalos de la vida. No te aflijas ni te sientas triste cuando te encuentres sola. Recuerda que la mejor compañía del mundo eres tú, ya que al estar bien contigo misma, estarás bien con los demás. La soledad te ayudará a encontrar el equilibrio que necesitas en tu vida, así que no trates de llenar espacios con personas que no valen la pena. Abraza tu interior y encontrarás la respuesta. A todas tus preguntas, lee también, 3. Signos del Zodíaco tendrán un renacimiento amoroso en julio Energía positiva Cosas que debes mantener en secreto Sabiduría hindú Cómo alcanzar el éxito Cómo cumplir tus metas